Tenemos los últimos 3 años, no sólo que no se ha podido reactivar la economía, sino que está en franca desaceleración, los pronósticos del Fondo Monetario después de mes van marcando una caída de lo estimado para este 2014, así que se esperaba un buen 2014 que no se ha producido. Entonces, la cuestión económica obviamente es la preocupación central que se ha expresado hasta este momento en el G20. Tengo que agregar que por supuesto que cada país le da su impronta, habla de lo que ocurre en su propio territorio y también cuáles son las aspiraciones que tiene este G20. Ahí la Argentina ha hecho, por instrucción de la Presidenta, una intervención que marca la cuestión de que en la economía mundial que no arranca, uno de los problemas centrales es el peso de las deudas soberanas y la relación de deuda-producto. Acuérdense que esta crisis empieza con un problema de deuda, sigue con un problema de deuda y transcurre hoy todavía con un problema de deuda y son los países que más dificultades tienen para salir de procesos recesivos los que más peso tienen de la deuda sobre el producto. Es ahí donde Argentina señaló y esperamos tener todo el apoyo porque lo hemos sentido en los diferentes foros internacionales, todo el apoyo con la cuestión de la reestructuración de la deuda soberana. Si no hay un instrumento internacional legal que permita a los países que ante problemas de dificultad de deuda tengan un marco jurídico que le permita resolver estas cuestiones y estemos todavía un poco como comunidad internacional a merced de los sectores más especulativos, de los fondos buitres, también se ha hablado de las guaridas fiscales, de todas las cuestiones que tienen que ver con la ilusión impositiva. Es decir, todas esas fallas de coordinación entre los diferentes países del planeta que permiten que mientras los pueblos sufren, pequeños sectores se favorezcan, concentren más la riqueza, evadan impuestos, se escapen de las normas generales y de cada uno de los países y en particular la cuestión de los fondos buitres, que es lamentable que cuando las deudas públicas siguen siendo una grave carga para los países para poder poner en marcha sus economías, además tengan el peligro de que minúsculos grupos que son especuladores financieros pero acompañados de grupos de abogados que buscan fallas en los sistemas nacionales, consigan sentencias de jueces que ponen en peligro a la arquitectura financiera internacional. Por eso el riesgo sistémico a nivel de reestructuración de deuda es uno de los temas del G20. Me parece que si analizamos todos los G20 desde el primero del año 2008 hasta el actual, este es el G20 donde más se ha hecho hincapié en la necesidad de aumentar la demanda, la creación de trabajo digno, o sea, vemos un G20 en el cual los temas económicos han predominado pero que hay una tendencia desde el primero hasta este cambio fundamental en que más y más países están pensando ya en que las políticas de ajuste no han funcionado y que han que pasar a políticas de desarrollo, de infraestructura, de crecimiento, de demanda y de trabajo digno. Y con respecto a la deuda, lo que se gustaría agregar a lo que dijo el Ministro de Economía es que todos los países reconocen que hay un problema de reestructuración de deuda soberana. Habrá diferentes visiones sobre cómo enfrentar ese problema. Lo que no hay es ningún país que diga este no es un tema del G20 o este no es un tema que debemos afrontarlo, que debemos resolverlo, en el cual debemos involucrarnos.